O hay muchas personas que mueren por tener un gato, pero soy alérgico a los gatos. ¿Qué causa que el gato, que tiene el gato, que sea tan alérgico para muchas personas? Bueno, el problema de la alergia es una proteína de la saliva. Y como el gato se está acicalando y acicalando, esa saliva se seca, se volatiza y está distribuida en el medio. Hay diferentes grados de alergia, personas que con cualquier cosita ya tienen signos muy fuertes, pero hay veces que se requiere más de ese alérgeno para producir problemas. Y mientras esté en una... Cuando alguien entra a un departamento y hay la proteína en el medio ambiente, puede empezar desde un moquear o a lagrimear y no pasa nada. Pero hay personas que sí puede ser mucho muy peligroso, sobre todo a vías respiratorias. Pero hay posibilidades. Una de ellas es el estar... Tener un baño más constante en los gatos para que... O sea, apoyarlos en el acicalamiento. Dos, hay razas que son hipolergénicas porque se lamen poco. Por ejemplo, los gatos sin pelo casi no se lamen. Entonces se les llama hipolergénicos. Hay otra raza que es el siberiano y el nevamascarabe, que se considera que la proteína que produce este problema es muy baja. Entonces también se consideran razas hipolergénicas. ¿Y podrían tomar algo? O sea, ¿alguna medicina el gato? O sea, porque sabemos que nosotros los humanos tenemos a nuestra disposición un sinnúmero de antihistamínicos y cosas por el estilo, ¿no? Para contrarrestar estos efectos. No, sería fuera de contexto. Hay inclusive actualmente... No actualmente. Sé que en los Estados Unidos los hay. Y que es un proyecto que tiene Purina Proplan. Y no es comercial. Es la realidad. Es que traen... En el alimento, en la composición del alimento, traen una proteína que se va a unir a la proteína de la saliva. ¿Sí? Y entonces a través de la croqueta, ahí va ahorita el camino para el control de este tipo de alergias. Sería maravilloso. Sería maravilloso. Y es un proyecto, al menos para América Latina, pero sé que en Estados Unidos esto ya está disponible. Entonces comes y entonces neutralizas la proteína y eso hace que no tengas reacciones alérgicas o que se vean muy bajas.